Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com en esta, la semana 21 de 2020. Y recuerda que para encontrar el resto de vídeos, el resto de signos correspondientes a esta semana, lee el comentario 1 de este vídeo si estás en Facebook o en YouTube. Ahí encontrarás el enlace correspondiente. Comenzamos esta sesión para Virgo, semana 21 de 2020. Dinero, negocios, finanzas para Virgo. A pesar de que todo parezca complicarse y todo parezca cada vez más inasible, habrá éxito para ti. Pero como te preguntarás, esto prácticamente es imposible dado que hay demasiados obstáculos, hay cada vez menos mercado disponible para lo que yo ofrezco. Cada vez esto es más imposible. Seguramente es así en apariencia, en la superficie. Eso no te lo negaré. Pero de todas maneras, esto implica oportunidades que por ahora no estás detectando precisamente por un accionar y un razonar demasiado conservador, demasiado ceñido a ciertas reglas que el mundo está demostrando que ya han cambiado. Bueno, pues hay que pensar diferente. Hay que ponerse otro chip en la cabeza, si cabe el término. De tal suerte que puedas ver las cosas ahora de otra manera. Yo veo que además puede llegar a tu vida una persona que será de gran ayuda para esto. Porque precisamente vendrá con esa visión nueva, distinta, más osada, más arriesgada, más acorde con los tiempos. Y será quien te abra los ojos a una serie de realidades hasta hoy ignotas para ti. Pero claro, no tienes que esperar que las soluciones lleguen de fuera. Haz tu tarea. Inicia tú el cambio. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Amor solteros para Virgo aquellos que están solos, que no tienen pareja. Hombre de Virgo amor solteros. ¿Habrá una aproximación con una persona que puede que te impacte desde un inicio, te sorprenda, sacuda tu mundo, remezca todos tus cimientos? ¿Pero eso bastará como para pensar en la posibilidad de una relación? Pareciera que no. Y esto porque serían demasiado diferentes. Demasiado alejados el uno del otro en cuanto a visiones del mundo y objetivos. La única forma de que se lograra un engarce perfecto sería que tú cambiaras, porque esta persona no lo hará. Ahora, esto es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. Es algo que, de ser exitoso, está siempre en los términos del mediano-largo plazo. Y, como ya podrás intuir, un poco difícil que esta persona esté dispuesta a esperarte. Porque además, otros interesados, así como tú, están en fila. Gente con la cual tener una relación no le falta, más bien le sobran. Eso pues lo complica todo. Quizá deberías olvidarte de esta persona en cuanto a posibilidad efectiva de una relación. Pero no olvidarte de aquello que necesitas cambiar como para que se faciliten las cosas más adelante. Mujer de Virgo, amor solteras. Tú estarías dispuesta a todo con tal de vincularte emocionalmente con una persona que te ha sorprendido. Pero quizá sea esa una apuesta muy riesgosa, porque en verdad sabes poco o nada, solo sabes que te ha cautivado y nada más. Que sí, puede ser una persona que te dé grandes emociones, eso es verdad. Pero puede que su manejo y entendimiento de situaciones más pasionales exceda al tuyo. Y eso es algo que sí te sorprendería, pero no gratamente. Porque tú vibras de otra manera, tú estás en otra cosa, vas por otro lado. Por supuesto, esto no quita el hecho de que puedas intentar algo. A ver qué pasa. No te dejes llevar por mi palabra, déjate llevar por tus emociones. Ya veremos qué ocurre, pero te digo desde ya que esto puede ser más ilusión que realidad. Trabajo para Virgo aquellos que ya laboran en alguna organización. Tus superiores confían en ti porque te sabe en serio, circunspecto, responsable. Siempre atento a los detalles, siempre con una solución bajo la manga. Por ello puede que te asignen una tarea que en un principio te parecerá complicada. Y en un final también. Porque sería algo que involucraría cierto nivel de riesgo, cierto nivel de alteración emocional. Que no son cosas a las cuales estés muy habituado que digamos. Tu posibilidad de triunfo en esto, en esta tarea encomendada, dado todo lo expuesto, parece que no sería muy alta. Podrías fallar. Esto es algo que te resultará imperdonable porque no es parte de tu repertorio. Por el contrario, te gusta sumar éxitos y está muy bien que así sea. Quizá en esta ocasión deberías negarte, pero de una manera convincente, de una manera que haga entender a tus superiores que, por el contrario, tú estás pensando en alguien que podría estar más a la altura del reto precisamente por una lista de características que pasarás a enumerar. La cosa es que no se te vea pues como perdedor o como alguien que se asusta o que huye de responsabilidades. Sino como alguien que está pensando de manera estratégica y precisamente pretende que la organización obtenga máximo rédito en esta situación. Haciendo así las cosas, todos quedarán contentos. Tú te evitas un problema, te evitas fallar y la organización al final obtiene una solución acorde a sus necesidades. Amor parejas para Virgo, novios, enamorados, esposos. Hombre de Virgo, amor parejas. Tu pareja necesita más de ti. Necesita saber que estás ahí. Y no quiero decir que no estés, que te vayas, que fugues. No, sino es como que estás en cuerpo pero no en espíritu. Como que hay intereses por otro lado, como que estás distante, ajeno, como en otra cosa. Seguramente hay una serie de dificultades que te tienen así. Esto no lo discutiremos, no lo negaremos. Pero tienes que entender también que tu pareja necesita tiempo de calidad contigo, atención plena, cuando menos durante ese tiempo. Que después te dediques a tus problemas y la manera de resolverlos, eso es otra cosa. Y esta es una tarea, si quieres tomarlo así, para que entre a la lista de tus responsabilidades, que tienes que ejecutar con gran premura. Porque de lo contrario, perderás cada vez más y más el favor de tu pareja, su emoción de estar contigo. ¿Quieres estar en esa situación? Yo te aseguro que no. Piénsalo entonces. Mujer de Virgo, amor parejas. La relación se ha debilitado. Esto es innegable. Ha habido intentos tuyos de acercarte. No ha habido éxito. Pero esto no quiere decir que tienes que dejar de intentar. De ninguna manera. Tienes que comprender también que tu pareja está pasando por una serie de cuestiones, mismas que, te aseguro, conoces solamente en la superficie. Solamente en lo aparente. La punta del iceberg. Nada más. Debajo hay una tremenda mole de hielo que no puedes ver. Y esa es la que precisamente hace padecer a tu pareja. Entonces, tu tarea en esta hora es acompañarle en todo esto. Por supuesto, de manera esforzada también, si puedes, para no ser simplemente una dulce presencia en su vida, sino alguien que también se ensucia los zapatos, por así decirlo. Por supuesto, puedes ser ambas personas. Puedes muy bien ejecutar ambos roles, ambos papeles. Entonces, tu pareja lo agradecería inmensamente y esto haría que te viera con nuevos ojos. Y no porque seas nueva tú, porque siempre fuiste esa, la misma, sino porque esta vez se daría cuenta de que para todo lo que pretenda y más, siempre podrá contar contigo. Desempleados de Virgo, aquellos que están buscando trabajo porque obviamente no tienen uno, serás sometido a pruebas muy intensas por una organización que, por sobre todas las cosas, prioriza la creatividad, la inventiva, la inteligencia, más allá de los patrones conocidos, de los esquemas, de los moldes. Entonces, todo aquello que no está escrito, que es sorpresivo, que nos toma por asalto, que tú estás en capacidad de eso, te falta todavía. Pero yo veo que con esfuerzo puedes prepararte para un escenario de tal exigencia. Tienes que hacerlo además, porque primero, que no serías el único que estaría a la altura del reto, habría muchos. Y segundo, porque puede que esta sea la norma de ahora en más. Es precisamente al enfrentarnos a un mundo cada vez más convulso, extraño e impredecible. Lo que se requiere es gente que piense de esa manera, más allá de los patrones conocidos, para poder adaptarse a situaciones permanentemente cambiantes y siempre con el mismo nivel de calidad, eficiencia y rendimiento. Ese es tu reto entonces. Asúmelo y triunfa. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar.